Buenas a todos, soy David de Zococity.es y hoy vengo a enseñaros el giradiscos, las partes de las que se compone, qué función tienen estas partes en el tocadiscos y qué necesitáis saber sobre ello para comprar uno y así saber qué es lo mejor para vosotros. Bueno, pues aquí tendríamos nuestro tocadiscos, en este caso sería una audiotécnica, el modelo en concreto es LLPW40WN y vamos a explicaros un poquito las partes, un poco desde la base, en este caso empezando directamente por la alfombrilla. La alfombrilla es esto, que normalmente suele ser de algún material, pues digamos, más tipo caucho o similar y sirve básicamente para que haga de parte entre el vinilo en sí y el plato, dado que el plato suele ser de algún material tipo más metal, se rayaría. Entonces esto es necesario por dos cosas, por eso y porque evita todas las vibraciones posibles del plato en sí contra el vinilo, lo cual eso nos ayuda a la hora del sonido. Después, como comentaba, tenemos directamente el plato. Esto no deja de ser lo que se utiliza para que el giradiscos gille. Puede ser de distintos materiales, pero normalmente es algo, alguna tipo de acción de metal. Y por último, tendríamos lo que viene a ser el motor. En este caso, en los tocadiscos, tenemos dos tipos de motores. El primero sería este, que es tracción por correa, el cual consiste en que en esta correa, como podemos ver aquí, une la parte del motor con el plato. Esto hace que evite muchísimo las vibraciones, dado que no es directo y encima la correa es de un material también tipo goma, por lo cual evita las vibraciones y está muy bien. Sin embargo, lo que hace es que la velocidad, a lo mejor, no sea todo lo justa y, digamos, perfecta que debiera ser. No es un problema normalmente, pero es algo a tener en cuenta. El otro tipo de motor sería el de tracción directa, que vendría directamente aquí. El motor giraría de esta parte, por lo tanto, tenemos un movimiento y una vibración bastante... Bueno, no sería bastante, pero sí que sería un poquito superior. En este caso, tendríamos una velocidad mucho más continua, pero la vibración un poco más alta. Aquí depende un poco de los gustos de cada uno. Realmente no hay nada mejor ni peor, sino simplemente por gustos. Bueno, pues ahora pasaríamos a la parte más importante del tocadiscos, que sería el brazo en sí y todas las partes que lo componen. En este caso, la primera parte y una de las más importantes es esto de aquí, que es el contrapeso. El contrapeso es el que se va a encargar de poner más o menos peso en el brazo y, al final, en la aguja. Esto determinará la presión con la que la aguja pasará por encima del vinilo. Esto es importante porque, realmente, si el peso es poco, la aguja empezará a saltar bastante, ya que no leerá bien los surcos y cualquier movimiento podrá hacer que salte y eso serán cortes en el sonido. Mientras que, si el peso es demasiado o excesivo, lo que estaremos haciendo es poner demasiado peso constantemente en las líneas del vinilo y esto hará que se desgaste, causando así cargarnos un poco nuestra colección. Por eso es importante tener en cuenta que cualquier tocadiscos que miremos siempre lleve contrapeso o esté bien ajustado, dado que los tocadiscos más económicos, normalmente, los que llegan hasta 100 euros, tienen esto muy poco desarrollado y puede hacer que estropee un poco vuestra colección. Después del contrapeso, pasaríamos esta parte aquí, que es el anti-skating. Esto, básicamente, lo que va a hacer es contrarrestar un poco la inercia que tomaría la aguja a la hora de estar por los surcos del vinilo. Cualquier cosa que sea circular y que se vaya centrando en el eje central, tenderá a girarse un poquito hacia este eje. ¿Esto qué causará? Que la aguja esté realmente más en uno de los lados, digamos, en uno de los canales del vinilo que en el otro. El anti-skating lo que hace es justamente contrarrestar esto, para que vaya lo más centrado posible y recorriendo justo el medio para que se escuchen los dos canales. Normalmente, va desde el 0 hasta el 4, siendo lo normal ponerlo a lo mismo que solemos poner el contrapeso, lo cual suele ser una media del 2, por lo tanto, si el contrapeso está en 2 gramos, pondríamos el anti-skating en el número 2. Después, pasaríamos poco a poco hacia la aguja y, antes de llegar ahí, lo que tenemos es el brazo. El brazo no deja de ser lo que lleva todos los cables hasta la base del tocadiscos. En este caso, desde la cápsula hasta la base. Esto, simplemente, hay que tener en cuenta que los cables tienen que tener una buena conexión, una buena soldadura y que, en general, estén correctamente para poder transportar la señal de la mejor manera posible. Sí que veréis que en algunos tocadiscos el brazo es recto y en otros es curvo. Realmente, mucha diferencia no hay entre ellos. Sí que hay gente que suele decir que uno es mejor que otro, pero realmente acaba siendo un poco lo mismo. No se nota demasiado. Así que, simplemente, el modelo que esté en vuestros tocadiscos funcionará perfectamente. Por último, tendríamos, básicamente, lo que vendría a ser la aguja y la cápsula. Esto de aquí es realmente la parte más importante del tocadiscos, ya que es la que va a conseguir la gran mayoría del sonido. Va a ser lo que transforme, al fin y al cabo, las vibraciones del vinilo en señales eléctricas y eso haga que consigamos un sonido mejor o peor. Lo primero en tener en cuenta sería la aguja, que es la encargada de leer los surcos del vinilo y que es la encargada también de coger tanto la señal L como R, los dos canales de la música. Esto lo que haría sería pasar esta señal a la cápsula, que sería la encargada de transformar todo esto en una señal eléctrica que pasará hasta todo el resto del tocadiscos y de esta manera así poder transformar la señal. Es bastante importante que los dos sean de la mayor calidad posible, dado que tendrán mejores resultados en cuanto a balance de frecuencias, escena y, sobre todo, detalle en el sonido. Hay dos tipos de cápsulas. Tenemos las cápsulas MM, que son las cápsulas de imán, y las cápsulas MC, que son las de bobina. En este caso, la diferencia viene a ser básicamente que las MM son un poco las que entran en gamas más económicas. Eso no significa que sean malas, simplemente que los componentes, digamos, son un poco más pesados y eso hace que, a su vez, capten un poco menos las tonales agudas. A su vez, son bastante más económicas. Las MC, las que vienen a ser de bobina, los componentes son más ligeros, captan muchísimo mejor todos los agudos, los detalles, algún tipo en esa frecuencia le saca más brillo, pero, a su vez, la señal de línea viene a ser bastante más bajita, por lo cual cuesta un poco más de amplificar y, por eso, es un poco el precio más elevado. Por último, tendríamos la parte trasera del tocadiscos. Dentro de cada tocadiscos habrá algunas particularidades o algunas conexiones, pero eso lo explicaré un poquito más adelante. De momento, saber lo básico. En este caso, sería la salida RCA. La mayoría de tocadiscos siempre tendrán esta salida, que es por donde conectaremos luego a un previo o a un amplificador o directamente a unos altavoces activos. Luego, aquí al lado, tenemos la toma a tierra. Luego, aquí, sería básicamente el selector de fono. En este caso, es una particularidad en concreto de este tocadiscos, ya que puedes elegir ponerle el previo de fono que ya viene integrado o seleccionar uno aparte, pero eso lo haremos y lo explicaremos mejor en otro vídeo. Y, por último, tendríamos algo tan básico como la toma de alimentación y el botón de encendido y apagado. Una de las partes más importantes de los giradiscos viene a ser el previo de fono. Hay que tener en cuenta que es una parte fundamental porque es la que necesitamos para que la señal base del tocadiscos tenga un buen nivel para luego pasarlo al amplificador y que este suene. Si no tenemos ya instalado dentro de los tocadiscos este previo de fono, habrá que adquirir uno aparte. En este caso, normalmente para los iniciados es mejor considerar un tocadiscos que ya lo lleve integrado pues nos ahorramos tener que elegir otra parte distinta y además nos ahorramos en presupuesto. Eso sí, una vez llegada a altas gamas, es importante considerar conseguir un previo aparte porque siempre va a dar más calidad y va a ser bastante más interesante. Luego, como colofón final, podemos hablar un poco de las particularidades que tiene cada tocadiscos. Evidentemente hay muchos modelos distintos y cada uno tiene unas cosas que otros no. Por poner un ejemplo, hay tocadiscos que son totalmente manuales en los cuales tú levantas la aguja, tú la pones y tú la quitas. Hay otros que, sin embargo, tienen otras cosas como botones de stop, iniciar, entonces son más cómodos. También podemos encontrar cosas como, por ejemplo, algunos tienen por aquí alguna entrada para auriculares, una toma jack, algunos tienen por la salida detrás, en vez de solo el típico RCA, tienen para más tipos de conexiones, un jack, una salida auxiliar, cosas similares. Cada tocadiscos tiene algún detallito que los demás no y que realmente no son cruciales, pero sí que son importantes para, según el tipo de persona y qué está buscando, decidirse más por un modelo o por otro. Pues nada, eso ha sido todo. Hasta aquí el vídeo de hoy y si tenéis cualquier duda o consulta, no dudéis en llamarnos a tienda y tanto yo como mi compañero Alex os atenderemos sin problema ninguno. Hasta la próxima.